Incluso Tres, cuatro Quédense d'impacto Tres, cuatro ¡Mira el castigo! Quédate 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 ¡Tres, estás...! ¡Sube, sube, sube! No te avisa lo que te tiene Este choque que lo detiene Aunque nos tire la ley Saca de mi de rebelde León sale Que te duele Tú sabes que tengo un verde No perdamos este breve